Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal Un Día Más. Mi nombre es Paloma y hoy estamos aquí porque vamos a aprender qué son las WH Questions. Hasta ahora ya hemos aprendido cómo hacer preguntas con el verbo to be en presente simple, en presente continuo, pasado simple, pasado continuo, pero todo ello eran preguntas para contestar yes o no. En esta ocasión vamos a aprender a hacer preguntas en las que vamos a pedir algo más de información. Vamos a preguntar por un qué, por un cómo, por un cuándo, por un dónde y vamos a ver cómo se construyen esas oraciones, ese tipo de preguntas que son las WH Questions. Si quieres seguir aprendiendo inglés pasito a paso y desde cero no olvides suscribirte al canal y tocar a la campanita porque tenemos listas de reproducción con lecciones de inglés desde cero hasta más avanzado, con listas de vocabulario, con phrasal verbs, con expresiones, con dictados... Siempre os voy a dejar ejercicios para que practiquéis por vuestra cuenta, así que, si ya tienes la pila puesta y estás listo para aprender las WH Questions, ya lo sabes, ponte la pila, que despegamos ya mismo. Bueno, pues si ya estáis listos, vamos a comenzar. Como os decía en la introducción, ya hemos aprendido a hacer una serie de preguntas tanto con el verbo to be como en pasado simple, pasado continuo, presente simple, presente continuo, para las que contestábamos con un simple yes o con un simple no. Por ejemplo, Are you sad? Con el verbo to be. ¿Estás triste? Decimos yes I am, no I am not. En presente simple utilizamos el do o el does. Do you study English? Yes I do, no I don't. Yes, no questions, porque contestamos yes o no. Did you go to London? En pasado simple preguntábamos con el did. Did you go to London? Yes I did, no I didn't. Sí, fui a Londres o no, no fui. Is it raining? Presente continuo, ¿está lloviendo? Yes it is, no it isn't. Where are you sleeping? Pasado continuo, ¿estabas durmiendo? Yes I was, no I wasn't. Todo ello son yes no questions, porque como os digo, contestamos con un simple sí o un simple no. Hoy vamos a ver las WH questions, son preguntas informativas, son preguntas en las que estoy preguntando por más información. Para ello necesito preguntar con qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, que son precisamente estas palabras que como veis todas comienzan por WH y por eso se le llaman WH questions. Solamente hay una que es how, que no comienza por W, pero está incluida en este grupo de questions, ¿bien? Who, quién, what, qué, which, cuál. Vamos a ir desgranando cada una de estas palabritas para hacer preguntas. Vamos a verlas en detalle. Bueno, pues lo primero que tenemos que saber es qué significa cada una de estas WH questions. ¿Qué son estas palabras? Vamos a ir viéndolas. ¿Who? Lo utilizamos para preguntar por personas, es decir, en español decimos quién o quiénes. ¿Who? What lo utilizamos para preguntar por cosas, en español decimos qué. ¿Which? Lo vamos a utilizar para preguntar cuál o cuáles. Ir tomando nota en vuestro cuaderno. ¿Cuándo? When lo vamos a utilizar para preguntar por tiempo. Vamos a decir cuándo, when, cuándo. Where es para preguntar por lugares, en español sería dónde. Why es para preguntar el motivo de algo. ¿Por qué? En español va separado cuando preguntamos. ¿Por qué? A este por qué siempre se contesta con un porque... y ese sí va junto en español. Porque me gusta, porque me gusta, porque me apetece, porque estoy cansado. Y eso en inglés es because... because... Para preguntar por la pertenencia de quién es algo, vamos a decir whose... whose... whose pen is this... ¿De quién es este boli? Y para preguntar por la forma, por la manera, decimos how, cómo, en español. Pues bien, esto tenemos que saber muy bien lo que significa cada una, así que espero que lo hayáis anotado bien. Y vamos a dividir el tema para hacerlo más facilito en dos partes. Vamos a dividirlo en subject questions y object questions. ¿Qué es esto, Paloma? Pues muy sencillo. Estas preguntas nos sirven para preguntar o bien quién realiza la acción, y en ese caso lo que estoy preguntando es quién es el sujeto de la oración. Y entonces serán subject questions. Y principalmente utilizamos el quién y el qué para hacer este tipo de preguntas en las que preguntamos por el sujeto. Y todas las demás en las que preguntamos por cualquier otra información que no sea el sujeto, van a ser las object questions. Es decir, que para estas vamos a utilizar cualquiera de estas palabras WH questions. ¿Bien? Vamos a entrar en detalle en las subject questions. Vamos a ver cómo se construyen y vamos a poner ejemplos. Pasamos a ver en detalle las subject questions. Como ya os comentaba, en las subject questions vamos a preguntar por quién o qué realiza la acción. Entonces, las dos question words, palabras con WH, que voy a utilizar son WHO, quién o quiénes, y WHAT en el caso de que el sujeto sea una cosa. WHO para personas, WHAT para cosas. Además, en este tipo de preguntas vamos a dejar de utilizar el auxiliar. Recordad que si tengo el verbo TO BE, el verbo TO BE se vale por sí solo, no necesita ninguna muletita para ayudarse. Pero si pregunto en presente simple o en pasado simple, necesito el DO, el DO, el DO, el DID. En esta ocasión, cuando pregunto por el sujeto, no voy a utilizar nunca un auxiliary verb. Por lo tanto, vamos a usar el WHO y el WHAT. We ask about the subject, preguntamos siempre por el sujeto, y we don't use auxiliary verb, y no utilizamos verbo auxiliar. Ejemplo, who wrote the letter, quien escribió la carta. Como veis, no digo who does write the letter, o who did write the letter, no digo did, no digo do, directamente. Who wrote the letter, quien escribió la carta. Respuesta, por ejemplo, Mary wrote the letter. Si os fijáis, simplemente he cambiado el Mary por el WHO. Lo demás se queda exactamente igual. Mary wrote the letter, who wrote the letter. O sea, que estas preguntas en las que preguntamos por el sujeto, son verdaderamente sencillas. Lo mismo ocurre con WHAT. WHAT HAPPENED? ¿Qué ocurrió? Quiero saber qué fue lo que ocurrió. Pues, por ejemplo, A STORM HAPPENED. UNA TORMENTA. Ocurrió. ¿Cuál es el sujeto de la oración? A STORM HAPPENED y A STORM lo estoy sustituyendo por el WHAT. No estoy utilizando ningún verbo auxiliar ni nada directamente. A STORM HAPPENED, WHAT HAPPENED. ¿Bien? Who is singing? Esto es un presente continuo. ¿Quién está cantando? Pregunto por quién hace la acción. Peter is singing. Si digo Peter is singing, lo único que estoy haciendo para construir mi pregunta es cambiar Peter por WHO. Fijaos bien, si yo quito el WHO y pongo Peter, ya tengo la respuesta. Y si aquí quito Peter y pongo WHO con mi interrogación, ya tengo mi pregunta. Who is singing? ¿Quién está cantando? Muy fáciles de construir estas preguntas, como veis. What disturbed you? ¿Qué te molestó? Pues, por ejemplo, a noise. Un ruido. Disturbed me. Lo que quiero preguntar es esto, el sujeto. ¿Qué molestaba? Un ruido molestaba. Vamos a hacer algunos ejercicios con este tipo de preguntas para ya después pasar a las object questions. Pero vamos a dejar bien, bien clarito esto de las subject questions con WHO y con WHAT. Mirad qué fácil es esto. Vamos a hacer preguntas para estas respuestas. Todas ellas son subject questions. Por lo tanto, vamos a utilizar o el WHO o el WHAT y no vamos a utilizar auxiliary verb. ¿Vale? Vamos con la primera, dice... She bought a new car. Ella compró un coche nuevo. Yo podría preguntar ¿qué compró? Y la respuesta sería un coche nuevo. Pero ese no es el sujeto. Lo que quiero saber es ¿quién compró un coche nuevo? Por eso tengo aquí subrayado el SHE, que es el sujeto, porque es aquello que quiero saber, aquello por lo que quiero preguntar. Como SHE es una persona y yo quiero saber quién compró el coche y sólo lo puede haber hecho una persona, no lo puede haber hecho una silla, ni un mapa, ni una mesa, pues vamos a preguntar con WHO. Y vamos a decir WHO y directamente, sin verbo auxiliar, pongo el resto de mi pregunta. Bought... ¿quién compró a new car? Signo de interrogación, únicamente al final. Ya sabéis que en inglés no lo ponemos al principio, no existe. Who bought a new car? Es exactamente igual que la respuesta. Lo único que he hecho ha sido cambiar el sujeto que no lo conozco, y por eso estoy preguntando, por un WHO. ¿Quién? My sister loves cakes. Mi hermana adora los pasteles o las tartas. Yo podría preguntar por ¿qué le gusta a mi hermana? En ese caso no estoy preguntando por el sujeto. En ese caso os había subrayado cakes, porque lo que quiero saber es qué le gusta. Pero lo que quiero saber es ¿a quién le gustan las tartas? Por eso os subrayo aquí en la respuesta que lo que quiero saber es esto. Y es a mi hermana a la que le gustan. Pero yo no lo sé. Quiero saber quién adora las tartas. ¿A quién le encantan las tartas? De nuevo es una persona. Pues pongo WHO. Y lo demás lo dejo igual. Who loves cakes. ¡A que es súper fácil! Tened en cuenta que cuando pregunto por quién o por quiénes, aunque yo no sé si la respuesta va a ser una persona o varias, el verbo lo voy a conjugar en tercera persona de singular. Por eso pongo la S, loves. Who loves cakes. My sister loves cakes. Es lo mismo para preguntar que para responder. Aquí tenemos una donde dice They discovered a treasure. Ellos descubrieron un tesoro. Yo quiero saber quién descubrió un tesoro. No quiero saber qué descubrieron ellos. No. Lo que quiero saber es quién, el sujeto de la oración. ¿Quién hizo esa acción? La respuesta es They, que por eso os la he subrayado. De nuevo son personas lo que descubrieron el tesoro. Pues vamos a preguntar WHO. WHO. Y lo demás, sin verbo auxiliar ni nada, lo dejo igual. WHO discovered a treasure. ¿Quién descubrió un tesoro? They discovered a treasure. Ellos. El sujeto. Ellos descubrieron el tesoro. Finalmente, dice Mom found me yesterday. Mamá me llamó por teléfono ayer. Yo te podría preguntar ¿Cuándo te llamó mamá? Porque aquí hay un yesterday. Si quisiera saber cuándo, yo habría subrayado el yesterday, para que tú sepas que lo que quiero saber es esto. Pero lo que quiero saber es ¿Quién llamó? En este caso la respuesta es mamá, pero yo no lo sé. Voy a preguntar WHO found you, a ti, yesterday. Muy fácil, muy sencillito. Como veis, en todas ellas preguntamos por el sujeto, por quién hace la acción. Son preguntas muy fáciles, ya sabéis, con WHO, con WHAT, y sin verbo auxiliar. Pues ahora que ya sabemos cómo preguntar por el sujeto de la acción, por quién hace la acción, vamos a ver cómo preguntar por cualquier otra cosa. Es decir, vamos a aprender cómo construir Object Questions. ¿Quieres verlo? Pues quédate, que viene ya mismo. Bueno, curiosillos, curiosillas, vamos a ver qué es esto de las Object Questions. ¿Ya te has suscrito? ¿Ya le has dado a la campanita para que te avise cada vez que subo una nueva lección? Pues venga, ¿qué esperas? Dale ya, que vamos a ver las Object Questions. Bien, en las Object Questions, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues we ask about the object. Vamos a preguntar por el objeto. ¿Y eso qué quiere decir, Paloma? Pues quiere decir que vamos a preguntar por cualquier otra cosa que no será quién realiza la acción o qué realiza la acción. Vamos a preguntar un cómo, un cuándo, un dónde, a quién, de quién. Podemos preguntar cualquier cosa que no sea quien realiza la acción. ¿Y qué pasa con este tipo de preguntas? Pues que we need auxiliary verb. Necesitamos un verbo auxiliar. Necesitamos una muletita para apoyar la patita a la hora de hacer la pregunta. Esa es una de las diferencias principales con las Subject Questions, que si habéis visto anteriormente, pues no nos hace falta verbo auxiliar. Son mucho más fáciles de construir, aunque estas tampoco son difíciles. Ya lo vais a ver. Aquí tenemos tres respuestas. Y aquí, pues vemos que en las respuestas tenemos cosas subrayadas. Esas cosas subrayadas son precisamente las cosas por las que yo quiero preguntar. La primera dice El profesor o la profesora mostró un ejemplo. Yo sé que el sujeto es El profesor. Lo que quiero saber en esta ocasión no es el sujeto, es ¿Qué mostró el profesor? Y la respuesta, por eso está subrayada, es Esto es lo que yo quiero saber. ¿Qué mostró? Para eso voy a utilizar el WH word What, que es el que pregunta por cosas. Como veis, el What puede ser para Subject Questions o para Object Questions. En esta ocasión, Object Questions. Voy a decir What Y hemos dicho que necesitamos una muletita para apoyarnos. Pues voy a poner Esto está en pasado. Mi muleta del pasado, ¿Cuál es? Que ya nos la sabemos. El Did. Pues What Did The Teacher Show? Fijaos, utilizo mi verbo auxiliar del pasado porque quiero preguntar en pasado. Como mi muleta ya está en pasado y es la que carga con todo el peso gramatical, el verbo ya no hace falta que lo ponga en pasado. ¿Bien? What Did The Teacher Show? The Teacher Showed an example. Vamos a ver la siguiente. que dice I saw the postman this morning. En esta ocasión puedo preguntar por dos cosas diferentes si no me estoy refiriendo al sujeto. Puedo preguntar ¿A quién vi? Y ¿Cuándo lo vi? Lo vi esta mañana. ¿A quién? Al cartero. Vamos a hacer primero ¿A quién vi? De nuevo Pregunto por persona ¿Cuál es el WH word que utilizo para personas? El who que al igual que el what me sirve para subject questions pero también para las object questions. Who y necesito mi verbo auxiliar Did you see el verbo y ya lo dejo en presente porque el peso del pasado se lo lleva al auxiliar. ¿A quién viste? I saw the postman y luego ya this morning. Si lo que quiero saber es cuándo lo viste tendré que utilizar la WH word que pregunta por el lugar que en este caso sería perdón por el momento que en este caso sería when cuando y voy a decir when de nuevo mi verbo auxiliar que es absolutamente necesario Did you see the postman? ¿Cuándo viste al cartero? When did you see the postman? Necesito mi verbo auxiliar para preguntar por el objeto. ¿Veis la diferencia con las de sujeto? ¿Habéis visto la anterior parte de la lección en la escalada de sujeto? Pues ya veis que aquí puedo utilizar cualquier otra WH word pero siempre necesito mi verbo auxiliar. Vamos a seguir viendo más ejemplos. Fijaos aquí tengo otra que dice My friends met Sally at the mall Mis amigos se encontraron con Sally en el centro comercial Mall se usa mucho en Estados Unidos en el British English es más shopping center ¿Vale? Yo no quiero preguntar quién se encontró con Sally o con quién se encontraron mis amigos no lo que quiero preguntar es dónde se encontraron con Sally y por eso lo que he subrayado es la respuesta que quiero obtener at the mall ¿Qué WH word necesito para preguntar por un lugar? El where pues vamos a utilizar nuestro where con nuestro auxiliary verb y luego ponemos el resto de la oración y digo where ¿Qué necesito a continuación? mi muletita did my friends luego ya el sujeto que lo conozco perfectamente sé que fueron mis amigos where did my friends meet lo dejo en su forma base porque el pasado ya lo he cargado en el auxiliar Sally si tenéis dudas con esto de las preguntas con el verbo auxiliar tenéis que repasar las lecciones de preguntas con presente simple preguntas con pasado simple para que sepáis utilizar bien esta muletita que nos ayuda tanto a hacer preguntas como a negar where did my friends meet Sally ¿Dónde? este es mi dónde este es mi cuándo este es mi a quién y este es mi qué veis que no estoy preguntando por el sujeto where did my friends meet Sally at the mall en el supermercado en el centro comercial en el supermercado en el parque en la universidad ¿Dónde? quiero saber dónde vamos a seguir porque todavía podemos hacer más ejemplos con el resto de question words que tenemos por aquí aquí tengo una respuesta que dice because my car is broken porque mi coche está roto podemos preguntar el qué si tengo un because un porque estoy dando una explicación del motivo que me ha llevado a algo digo because my car is broken porque mi coche está roto ¿qué podría preguntar? pues ¿por qué has cogido el autobús? ¿por qué has venido andando? ¿por qué vienes en tren? because my car is broken porque mi coche está roto ¿cómo pregunto por qué? pues con mi WH word why y voy a decir why did you de nuevo tengo aquí mi auxiliary verb porque no estoy preguntando por el sujeto el sujeto ya sé que eres tú why did you get the train ¿por qué cogiste el tren? why did you get the train because my car is broken porque mi coche está roto en esta respuesta digo I go by bus y lo que quiero saber es by bus o sea ¿cómo voy? I go by bus ¿qué puedo preguntar? ¿cómo voy al colegio? ¿cómo voy a la universidad? ¿cómo voy al hospital? muchas opciones vamos a poner how como este es mi como how do you go y aquí tengo de nuevo mi auxiliary verb en este caso el presente simple how do you go to school ¿cómo vas al colegio? I go by bus aquí estoy preguntando por la manera por eso utilizo how voy a comentaros las diversas opciones que tenemos para hacer preguntas con el how porque el how es muy variable vamos a ver la cantidad de cosas que podemos preguntar con esta question word fijaos en la cantidad de opciones de preguntas que me ofrece el wh word how si yo al how que por sí solo solo significa como y en ese caso utilizo mi auxiliary verb para preguntar como en el ejemplo último que hemos visto how do you come to school bueno pues el how lo puedo utilizar con cualquier adverbio o con cualquier adjetivo detrás para preguntar cualquier cosa me explico si yo pongo how far que significa lejos estoy preguntando como de lejos how far is the school how far is the school en este caso no utilizo verbo auxiliar porque aquí tengo el verbo to be y el verbo to be no necesita la ayuda de ninguna muleta para efectuar preguntas puedo decir how old como de mayor como de viejo eres en español decimos ¿cuántos años tienes? pues ellos dicen how old are you como de viejo eres tú de nuevo verbo to be no necesitamos verbo auxiliar how old are you bien puedo decir por ejemplo how long cuánto tiempo how long how long does it take cuánto tiempo lleva pues lo que sea llegar a tu casa cuánto tiempo lleva aprender inglés how long does it take en este caso si necesito mi verbo auxiliar porque quiero preguntar cuánto tiempo lleva algo no estoy usando el verbo to be necesito auxiliary ¿qué más se nos ocurre? a ver how far how old how long how big como de grande how big is your house como de grande es tu casa como de rápido es tu coche how fast is your car fijaos la cantidad de cosas que podemos preguntar con el how me encanta nos da multitud de opciones para hacer preguntas simplemente poniendo un adjetivo o un adverbio detrás voy a haceros otra pequeñita observación os he dicho al principio de la lección que íbamos a ver cuándo utilizar el what y cuándo utilizar el which pues prestad mucha atención que os lo cuento solo un minutito más para explicaros la diferencia entre what y which ¿por qué? porque ambas question words pueden significar qué cuál o cuáles y a veces no sabemos muy bien si tenemos que decir what o si tenemos que decir which pues os cuento aquí en un segundito cuál es la diferencia uso what cuando tengo posibilidades ilimitadas de respuesta y sin embargo utilizo which cuando tengo posibilidades limitadas de respuesta esto lo vemos mejor con ejemplos si yo quiero preguntar cómo te llamas cuál es tu nombre entre todos los nombres del mundo hay millones de nombres tengo que decir cuál es tu nombre las posibilidades de respuesta son ilimitadas pues ahí voy a decir what y preguntaré what is your name ¿vale? posibilidades ilimitadas de respuesta sin embargo si yo estoy dudando si tu nombre es Mary o es Pam ahí tengo dos posibilidades ya están limitadas mis respuestas ¿cuál de entre dos opciones es tu nombre? ahí te diré which is your name is it Mary or Pam te doy a elegir dos opciones porque yo sé que es uno de estos dos las posibilidades de respuesta ya se reducen por eso estoy preguntando con el which cuál de esas dos opciones bueno pues era un pequeñito inciso una pequeñita aclaración que os quería hacer pues con esto hemos dejado bien bien visto el tema de las WH questions ya sabéis los tipos de WH questions que podemos hacer y cómo construir unas cómo construir otras dependiendo de si son subject o object questions ¿qué nos queda ahora? practicar 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 y practicar ¿y cómo? con los ejercicios que te dejo en la descripción del vídeo ya sabes que te dejo un link para que tú cliques en el link y te vayas directo a hacer esos ejercicios que son autocorregibles para que tú mismo puedas ver dónde estás fallando y me puedas plantear las dudas que te puedan surgir me lo comentas todo en los comentarios del vídeo si tienes dudas si te ha gustado si has aprendido si no has aprendido nada si te cuesta un montón si te ha resultado fácil si te ha resultado difícil habladme contadme ponerme ejemplos lo que queráis vamos a interactuar un poquito para que todos podamos contribuir en la comunidad educativa espero veros muy prontito espero que os haya gustado si es así me dejas un like y por supuesto suscríbete y toca la campanita para no perderte ninguna lección nos vemos muy prontito hasta la próxima lección